Hola, mi nombre es David Jaramillo, soy emprendedor de la ciudad de Medellín y estamos desde 2021 brindando soluciones de micromovilidad. Seguimos en pie trayendo nuevas alternativas de movilidad a la ciudadanía de Medellín. Para los emprendedores, para los visionarios, tener problemas también es la oportunidad de poderlo resolver y rentabilizar parte de sus negocios. La movilidad es un ejemplo de eso, no solo para Medellín, sino para muchas ciudades del mundo. Y por eso hay emprendimientos nuevos, hechos en nuestra ciudad que ayudan a cuidar el medio ambiente y ayudan a la movilidad como estos cracks que vamos a ver ahora. La micromovilidad personal es una de las líneas de la movilidad sostenible y nos enfocamos en ella porque vimos en ella la solución a varias problemáticas de la ciudad. La primera la sostenibilidad y el tema ambiental ya que es movilidad eléctrica, pero además vimos la facilidad de portabilidad y almacenamiento porque otro problema de la ciudad es el espacio. Entonces nos vamos a encontrar con que es una solución completa y termina con un plus que es el tema de la solución económica. Es muy barato andar en scooter que funciona con electricidad y entendiendo que nuestra ciudad es potencia en generación de electricidad, pues vemos en esos tres factores una gran probabilidad de ser este el modelo a seguir como movilidad en Medellín. Medellín tiene una gran ventaja respecto al emprendimiento, es porque el principal activo que tiene nuestra ciudad es el talento de la gente, aquí hay personas innovadoras, creativas, mucho talento que apoya ese gran ecosistema que tiene la ciudad que es liderado por Ruta de N, aquí hay un ecosistema de emprendimiento fortalecido y además una gran oportunidad porque Medellín decidió una nueva vocación económica alrededor de las oportunidades que tiene la cuarta revolución industrial, entonces ya no somos una ciudad, somos un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Emprender no siempre es fácil y emprender innovando le pone un tema picante al asunto. Los retos pues darnos a conocer, convencer a las personas que entiendan, que comprendan un caso nuevo que tiene variantes de éxito y bueno, lo que hemos encontrado pues también es empezar a descubrir las rutas del emprendimiento que tiene la ciudad y cómo aplicar para ellas el camino a la formalización y aprender a hacer empresa. Como concejal de Medellín me siento feliz de liderar una propuesta que es iniciativa nuestra y es en relación al emprendimiento y la capacidad de crear conocimiento, ser y poder cumplir nuestros sueños. Para eso estamos liderando un proyecto de acuerdo donde va a tener dos frentes, el primero cátedras de emprendimiento en los colegios públicos de Medellín y lo segundo clases de inteligencia financiera, cátedras de inteligencia financiera, porque nunca hemos sido formados para formarnos en el ser y ser emprendedores y para también administrar nuestras propias finanzas. Estoy seguro que logrando juntar estos dos proyectos en la ciudad vamos a tener muchos emprendedores y por supuesto generar requieses en nuestra ciudad. La invitación entonces es para que nuestro consejo se apropie y se comprometa con la micromovilidad personal y nos haga partícipes de los diferentes programas, instituciones que hay para el crecimiento y el mejoramiento de nuestra movilidad en la ciudad de Medellín. Emprendedor, emprendedor, si tienes un sueño, si tienes el ánimo de sacar ese emprendimiento adelante, no lo dudes, vas a encontrar muchos nuevos en tu vida para llegar a un tal vez, para que luego llegues a un sí. Nosotros como sociedad nos tenemos que comprometer a apoyar siempre el talento local, si tenemos la posibilidad de comprar hecho en Medellín, no lo dudemos, que nosotros como institucionalidad y como Consejo de Medellín también estamos entregando herramientas para fortalecer todo este ecosistema y que siempre nos hagan quedar bien en el mundo como lo han hecho ustedes. Medellín